¡Gracias por este capítulo! ¡Saludos a todos los fanáticos! ¡Reciban de lo alto muchas bendiciones! ¡Qué hermosa sorpresa me llevé cuando encontré el capítulo 12 ¡Gracias, gracias! ¡Excelente gracias! ¡Saludos a todos Dios les bendiga! ¡Gracias por un capítulo más muchas bendiciones para todas! ¡Necesitamos urgente el capítulo 13 y 14! ¡Sigan así, poniendo los demás capítulos muy bien! ¡Gracias X subir el capítulo 12 está muy interesante! ¡La serie tiene un poquito de todos gracias Romance Chanel! ¡Muchas gracias por este capítulo! ¡Y los que faltan, bendiciones! ¡Gracias por subir el capítulo 12! ¡Es muy buena la serie! ¡Como quiero aunque seas dos capítulos más para mi fin de semana porque ya he visto todas las 12! ¡Si quieren más cap, marquen con su dedito! ¡Muchas gracias! ¡Espero suban hasta el capítulo final! ¡Estoy enamorada de esta serie! ¡Qué buena es! ¡Gracias por colocar el nuevo capítulo 12! ¡Hola! ¡Sigan adelante los capítulos siguientes hermosa pelucula! ¡Gracias por seguir compartiendo! ¡Saludos que esté bien! ¡Blessings! ¡Gracias! ¡Me encantó ver que subieron el capítulo 12 Colombia! ¡Hermosa película! ¡Gracias X! ¡Compartirla! ¡Recomiendo verla! ¡Espero el próximo capítulo muy pronto! ¡Hermosa historia! ¡Un poco triste! ¡Pero a veces la vida es así! ¡Éxitos abrazos desde Venezuela! ¡Nuevas pelis! ¡Gracias por subir de forma continua los capítulos de Sin Ti! ¡Saludos a todos! ¡Parece que Dimistri entró en la policía para vengar la muerte de Katia! ¡Gracias por subir un capítulo más! ¡Por favor continúen poniendo los que faltan! ¡Gracias! ¡Si muy bueno a ver si podemos saber si se suicidó la mujer del policía! ¡Gracias por este capítulo! ¡Así puedo mirarlo antes de empezar a trabajar! ¡Ya lo estaba esperando con ansias! ¡No puedo dejar de verla! ¡Está muy bonito! ¡Gracias por poner este capítulo! ¡Esperamos muy pronto el 13! ¡Gracias! ¡Esta serie es hermosísima! ¡Muchas felicidades a todos! ¡Son unos excelentes actores! ¡Por favor gracias por un capítulo más! ¡Saludos a todos! ¡Dios los bendiga a todos los que estamos juntos a través de este hermoso canal! ¡Y esta hermosa serie!